Los parientes de Ernesto Núñez Ortegas, que murió al ser embestido por un automóvil la madrugada del lunes en la avenida Simón Bolívar en el barrio Los Cortijos, piden al conductor implicado que se entregue a las autoridades. Hay informaciones que llegan y que se sabía pues de que desde temprana noche pues ellos estaban tomando, estaban festejando, estaban mirando, había un grupo de amigos, que las personas que venían detrás de ellos pues la persona desapareció por arte de magia, apenas que ocurra la siguiente, nunca hace que lo recogen, recogen a dos amigas que iban en el carro. Lo que pasa es que nosotros nos estamos llenando de pruebas para entrar a señalar directamente a los responsables, pero tú sabes que las redes sociales son avanzadas en este momento pues indiscutiblemente y que la información que nos llega permanentemente a través de muchos amigos y personas que como ustedes se han tolerado en el sentido de que es lo que aspiramos nosotros es que haya presencia por parte de la persona responsable y que salga por los hechos en el sentido de que la justicia tiene que hacer lo que corresponda. Núñez Ortegas, conocido como Botellita, quien se dedicaba a la comercialización de licor, en el momento de ser arrollado perdió un brazo y una pierna tras el fuerte impacto que soportó cuando el vehículo lo arrolló. Nos indigna de la forma tan cruel como fue vestido nuestro hermano y que en el momento haya salido la persona responsable y que nos sentimos bastante ofendidos por esto, nos sentimos altamente ofendidos, lastimados, porque somos una familia que merecemos respeto y que creo que lo más lógico es que esta persona se presente y que la justicia pueda determinar su valor de responsabilidad. Las autoridades están detrás de la pista del conductor, quien es hijo de una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a pesar que en las redes sociales se especuló que el conductor se entregó el día de hoy en las autoridades, los miembros de la fuerza pública desmintieron los rumores. Por el contrario, la Policía del Cesar desplegó controles y planes con personal uniformado encubierto con el fin de dar con el responsable el siniestro vial que cobró la vida del comerciante Ernesto Núñez. Si tiene información que permite ubicar a esta persona, puede contactar a la Policía Nacional a través de las líneas de emergencias 123 y 156 de la Policía Nacional.